Esto está muy bueno, es un truco del cual nadie está hablando. Oye, brother, pásame tu contacto. Claro que sí. ¡Pum! Ahí te va. Buenos días. Son 6.40 de la mañana. Se va a liberar oficialmente iOS 17. Y es por eso que en este video les voy a enseñar las principales funciones, algunos trucos ocultos que he descubierto de iOS 17, pero muy a mi estilo, ¿cómo es que es usarlo en el día a día? Así es que acompáñenme y les enseño las principales funciones de iOS 17 y también uno que otro truquillo por ahí. Mi mañana no puede empezar sin un buen café justo y necesario. Y este es mi setup con el que hablé en Univision. Salió totalmente en vivo para toda la televisión de Estados Unidos y también México. ¡Qué emoción! Me encanta esta época de actualizaciones. Así es que veamos las principales funciones de iOS 17. Hoy es un día con mucho movimiento, pero antes de eso tenemos desayuno, reuniones y hay que mantenerse en forma, hay que hacer ejercicio. Así es que vayamos y les explico una de mis funciones principales y de mis favoritas. Bueno, se logró, ya hicimos ejercicio, hicimos box para empezar con todo el día y ahora sí, una de mis funciones favoritas que con iOS 17 tiene una que otra actualización y es Apple CarPlay en iOS 17. Todo lo que vas a ver aquí prácticamente lo hace cualquier iPhone, menos una que otra cosa específica que yo les iré diciendo. Veamos cómo es CarPlay. Miren, ya estoy conectado, que por cierto es totalmente inalámbrico. Eso va a depender de cada automóvil. Hay unos que es por cable, hay otros que sí es inalámbrico, como es en este caso. Y quiero que vean. A simple vista no vemos tantos cambios. Es muy similar cuando tu automóvil te da alguna indicación del motor, del aceite, de pérdida de neumáticos. Dependiendo del modelo te va a aparecer ahora toda esa información en Apple CarPlay. Fuera de eso es muy similar, aunque eso sí, como cada año tenemos nuevos fondos de pantalla. Acá podemos ver todos los fondos que hay con iOS 17. Y dentro de los nuevos fondos también tenemos modo noche, modo oscuro, que lo que hace es que cuando sea de noche va a cambiar de color. Entonces ahí tenemos los nuevos wallpapers. Ahora, otra nueva función de Apple CarPlay es que ahora dentro de Apple Music está la opción de SharePlay. La neta, ustedes no odian cuando alguien se sube a su coche y casi casi ya sin preguntar se conecta a la música o ya está conectado. Es horrible. Entonces Apple CarPlay este año lo que hace es que te muestra un código para compartir la música. Le dices a tu compa, a tu amiga, oye, ¿sabes qué? La neta, no quiero que te conectes a mi coche. Escanea este código, pon tu música, pero yo veo mis mapas, yo veo mis contactos, yo veo todo. Y es que en verdad es muy molesto. Ya saben que me gusta ir directo al grano y esto es básicamente lo nuevo de CarPlay. Chequen esta función, es de mis favoritas y también de las principales de iOS 17. Muchos van a decir que es infrarrojo, pero no, nada más lejano de la realidad. Todo esto funciona a través... Mira, ven, Nala, ven, ven. Vamos a tomar una foto de Nala para ejemplificar. Y vean lo que pasa si yo quiero compartir la foto de Nala con otro iPhone que tenga iOS 17. Solamente la voy a acercar. De hecho, puedes compartir tu contacto. Si se fijan, de volada compartes tu contacto, pum, mucho más fácil. Y para compartir una foto, como normalmente lo hago, le doy a AirPlay. Y como si fuera magia, la foto se va a compartir de manera totalmente inalámbrica. Por cierto, otra de las actualizaciones que también acaba de salir es iPadOS 17. En este video me voy a enfocar en iOS 17, pero comentenme si quieren ver todo lo nuevo de iPadOS. Ahora que ya viste cómo funciona la app de posters y cómo es que puedes compartir los contactos, Dentro de la aplicación de teléfono, tú puedes customizar tu contacto y cómo es que quieres que se comparta. Tú lo puedes personalizar. Miren, aquí puedo cambiar mi póster, puedo cambiar el nombre. Vayan jugando y esto va a ser muy útil en tu día a día. Así que la próxima vez que alguien te diga, oye, brother, pásame tu contacto, o incluso para ligar le vas a decir, claro que sí, pum, ahí te va. Ahora les quiero mostrar muy rápidamente algunos cambios que hay en el Apple Watch. A mí me encanta hacer ejercicio y me encanta usar el Apple Watch para ir rastreando mis resultados. Vean, si se fijan, cambia la interfaz de las aplicaciones. Ahora hay más espacio. Es el cambio más grande que jamás han hecho en Apple Watch. Esta versión que en este caso es Apple Watch 10. También podemos ver ahora las apps en lista. Esto lo podemos hacer, pero tenemos que escoger o una u otra. Ahora ya tienes las dos opciones. Otra cosa que está bastante cool es que el Crown ahora sirve para mostrarnos esta especie de widgets. Ahora Watch OS se parece más al sistema operativo de iOS. Si se fijan, tenemos como esta función de widgets en las que se está enfocando mucho Apple. Y bueno, las notificaciones que ya saben cómo funcionan. Pero algo bien cool que uso en mi día a día es esta función, que es donde está el centro de control. Y también otra cosa nueva es que hay nuevos entrenamientos. Ahora es mucho más customizable. Hay más funciones. Y también la app de actividad ahora está muchísimo más completa. Les voy a enseñar mi función favorita que a partir de hoy voy a usar todos los días. Que cuando cargas tu teléfono, sobre todo si es con MagSafe, es lo más útil. Lo que va a hacer es mostrarte los widgets. Y en estos widgets puedes interactuar. Y lo mejor de todo es que al momento de apagar las luces, se va a cambiar a este modo. En donde no afecta a tu sueño. No te va a reflejar en la noche. Y si usas FaceTime en tu día a día te va a encantar. Y es que puedes conectar FaceTime a tu Apple TV. Y ver tus llamadas en una pantalla grande. Mientras usas como cámara tu iPhone o tu iPad. Pocas personas hablan de esta función. Pero me parece una gran función. Realmente esta función es súper sencilla. Pero es demasiado útil en el día a día. No sé por qué no la teníamos activa. Siempre hemos tenido widgets. Ya decías algunas versiones. Pero ahora puedes interactuar directamente con los widgets. Esta función está a todo dar porque a mí me gusta mucho hacer stickers. Acá tengo uno de Nala y yo. Y vean, bueno esto ya lo sabían. Porque ya está suscrita o suscrito. Pero ahora puedes customizar los stickers. Lo cual está buenísimo. Vamos a agregarlo por acá. Y podemos agregar efectos. Por ejemplo, cuando muevo el teléfono. El sticker también va a ir cambiando. Dentro del app de mensajes que también uso en mi día a día. Hay varias funciones que están muy buenas. Por ejemplo, acá vean este nuevo menú interactivo que está bastante bueno. Justo aquí también puedo customizar mis stickers. Vean todas las nuevas opciones que hay. Y justo aprovechando está la app de check-in. Básicamente lo que puedes hacer aquí es decirle a quien tú quieras. A tus papás, a tu novio, a tu novio. Oye, ¿sabes qué? Voy a salir, llego a tal hora. Estate al pendiente de mí. Y básicamente lo que puedes hacer es cuando llegues mandar un mensaje a esa persona que está al pendiente. O que quieres que sepa que llegaste con bien. Esto me parece una gran función. Hay pequeños detalles que están muy buenos. De los cuales Apple no habló mucho. Y tienes que conocer. Seguramente te habrás fijado que al momento de escribir en tu teclado. Hay como una especie de autocorrector nuevo. Por ejemplo, si escribo hola con un error. Me lo va a corregir. Bueno, aquí me puso hoy la porque pensó que eso era lo que iba a poner. Pero si quiero regresar a lo que había escrito originalmente. Si le picas, te lo va a regresar. Esto está muy bueno. Es un truco del cual nadie está hablando. Y es necesario si te vas a los ajustes. Y luego a tiempo en pantalla. Hay una opción que se llama distancia de la pantalla. Esta opción básicamente lo que hace es que cuando estés muy cerca de tu teléfono. Te va a decir. Oye, hermana, hermano. Aléjate. No es tan bueno que tu teléfono esté tan cerca. Para tu vista. No es bueno para tu salud. Así es que por favor, aléjalo. Les recomiendo activar esa función. Este otro truco del cual muchas personas no hablan es en Safari. Y dentro de una página, si le das a las A's que aparecen en la parte de abajo. Estas de acá. Hay una opción que dice escuchar lectura del contenido. Y lo que va a hacer tu iPhone es que va a empezar a hablar todo el texto que hay dentro de la pantalla. Ahí les van unas funciones de bonus que están buenazas y también tienes que conocer. Puedes descargar mapas de ciudades para poder acceder a ellos offline. O sea, cuando no estés en línea dentro de los mapas de Apple. Dentro de la app de encontrar, puedes compartir tus AirTags con las personas. Por ejemplo, yo justo tengo un AirTag en la pequeña nada. Mi lobo, mi husky. Y puedo compartir esa ubicación con mi familia. También, de momento no está disponible en español. Pero si tu iPhone está en inglés, puedes activar la función de Siri. Para que en vez de que le digas, oye, ahora solamente digas Siri y se active Siri. Eso está muy bueno y es sencillo. Y también es inteligente. iOS 17 va a detectar los objetos de tus fotografías. Por ejemplo, aquí le puedo dar más información. Y sabe que es un perro. Incluso me lo marca. Y no solo eso, sabe que es un Siberian Husky. Un husky siberiano. ¿A poco no está buenísimo? En dado caso de que lo hagan con comida, les va a decir qué platillo es. Y la receta para cocinar ese platillo. Amigas y amigos míos, ¿qué les parecieron estas funciones del nuevo iOS 17? Ya saben que me gusta mostrarles un uso a uso. Funciones que verdaderamente van a usar en el día a día. Y que muy seguramente no conocías. Así que déjame saber acá abajo en los comentarios qué opinas de estas funciones. Semana de lanzamiento. Se vienen muchos unboxings. Así es que estén al pendiente. Nos vemos en mi siguiente video. Fuerte abrazo a todas y a todos. Adiós.